¡Hola amigos de Todo Motor! Bienvenidos a Rally Hatsun Sousa 2012. Un lindo rally con un auto que está muy bueno. Estrenamos copiloto, voy con José María Rodríguez, así es que hemos hecho buena hoja. Bueno, contento de estar acá en Jauja nuevamente, segunda fecha del campeonato nacional, estamos terceros en el campeonato y venimos acá de todas maneras a pelear la punta. Bueno, acá contentos, estamos listos con el auto al 100% como siempre, esperamos salir mañana con todo desde el principio, tenemos ahora un poco más de competencia que la primera fecha, o sea que parece que va a ser dos días interesantes. Bueno, nosotros acá venimos, estamos corriendo el interregional y coincide con la fecha del nacional, así que una vez más en Jauja, igual que la primera semana de mayo. Bueno, una fecha espectacular como siempre acá en Jauja, la ruta está excelente, vamos a tratar de recuperar los puntos que perdimos en Ayacucho. Bueno, después del final del 2011, con el tema del accidente de los autos, estamos acá de nuevo, no pudimos estar en la primera en Ayacucho, pero estamos acá en Jauja. Jauja siempre nos ha recibido muy bien, siempre son pistas muy bonitas para manejar. Contento de estar nuevamente acá en Jauja, hice el mes pasado el rally regional, ahora ya como nacional vamos a probar con algunos cambios que tenemos en este bichito. Estamos preparando básicamente para el camino del Inca, haciendo varias pruebas, mejorando un poco suspensión, peso, alineamiento, entre otras cosas. Sí, bueno, estoy muy emocionada y realmente impresionada porque la población de acá está apoyando un montón, acá la carrera y buena organización. Sí, contento de estar nuevamente acá en Jauja, bueno, representando también a la ciudad de Huancayo. Y bueno, contento de estar aquí, ya la hoja de ruta está perfecta, Sheila ya la ha repasado. ¡Fuerte los aplausos para César Ortiz y José Llamar! ¡Fuerte los aplausos para César Ortiz y Tucumán Ortiz! ¡Maisa! ¡Mierda los aplausos! ¡Vamos allá! ¡Feldo Carbone! ¡Siguiente coche! ¡Mierda los aplausos! ¡Una gachinita! ¡Enric Carrasco! ¡Piscola! ¡Galletas Condesa! ¡Tapín Tejeda! ¡Mierda los aplausos! ¡En un hermoso Kira Río! ¡Fuerde los aplausos! ¡Piscola! ¡Gracias! ¡Lapano! ¡Lapano! ¡Piscola! 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 A la Municipalidad Provincial de Jauja por apostar por el automovilismo ¡Como siempre! ¡Piscola! FEMPAN, RADI CLARO, JATUN SAUSA Y MARCELO CON SU COMPILOTO, DALDIOS LA ITANA APLAUSOS POR FAVOR APLAUSOS M4LINE Y ANTUNIO SUAREZ CON LOS COLORES DENTRO CALLETAS CON TESA CALLETAS CON TESA FUERTE LOS COLOMIO DE EDUARDO CASTRO Y DIEGO OASTE VAMOS A LA CATEGORIO TODO ES POSIBLE SIGUIENTE PUNCHE PARA JOSÉ LUIS TOMASZINI Y JOSÉ SINI Y JOSÉ LUIS ZAMISUR CATEGORÍA M4 FUERTE LOS APLAUSOS FUERTE LOS APLAUSOS FUERTE LOS APLAUSOS PARA TODOS ELLOS VAMOS JAUJA 3.3 DE JAUJA LLEVANDO LAS INCIDENCIAS EN VIVO EN ESTA PARTIDA SIMÓNICA FUERTE LOS APLAUSOS GRACIAS SEÑOR FUERTE LOS APLAUSOS FUERTE LOS MÁSTRONGER